El clan reunido se impone, se tienen que imponer y así lo hicieron Así por supuesto que sí, y lo vamos a seguir haciendo A lo mejor uno a uno y el bola, ellos pueden hacer algo Pero ya, ya ha complementado el clan, no hacen ni madres, nada cabrón Zorro un poco averiado, pero te viste bien y saliste de ahí Averiado, pues la verdad me gusta entregarme, me gusta entregarme Esos tipos de rivales, digo, son buenos, son buenos, no hay que menospreciar Los rivales, pero la tripleta, la facción No mames, una semana, una semana, una semana Y llega el zorro y se van Gracias amigos del Halcón, están pendientes, nuevo integrante del clan Antes de finalizar este año, ahí va a estar, abusado que puede ser tú Ya lo dijeron Y recuerden que ustedes podrán tener los relojes Pero nosotros aún seguimos Teniendo el tiempo No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete!